Las alcantarillas del drenaje pluvial son un problema para transeúntes y automovilistas por los amplios espacios que hay entre las barras y por los dañadas que estas encuentran. Como ejemplo está el caso de la señora que la noche de este domingo cayó a una de las alcantarillas que se encuentra ubicada por la calle Coahuila y CTM. La mujer resultó con lesiones leves en los pies y piernas según testigos oculares. Los vecinos que viven donde ocurrió este problema mencionan que es frecuente este tipo de accidentes. No, esto es a diario. Diario, bicicletas, niños, motos, triciclos. Sí, esto es de diario. En donde también ocurre este tipo de incidentes es en la calle Michoacán y Emiliano Zapata. Otro lugar es en la calle Antonio Ochoa y Alcon por mencionar algunos. Sí, se ha caído motor, ha caído un carro el otro día pasó y se le salió una carreta y casi mero chocaba allá con los tacos. Toda la gente se levantó asustada porque caen en las rejillas esas que no están y se componen las bicicletas. Han caído de cabeza, hay muchas. Según vecinos de estos lugares, las autoridades no han realizado una reparación que termine con los incidentes, sino que solo soldan las barras dañadas y queda igual como se encontraban anteriormente. El equipo de Meganoticias buscó a las autoridades correspondientes. Sin embargo, no hubo respuestas. Para Meganoticias, Abel Madrid.